Exponerse mucho al sol provoca cáncer de piel. Lamentablemente en Uruguay muere una persona cada cuatro días por esta causa. Además el sol provoca envejecimiento de la piel con pérdida de la elasticidad, aparición de manchas y disminución de las defensas. Evita que el cáncer siga aumentando. Informate, consulta al dermatólogo. Es la mejor manera de empezar a prevenir. Gracias por ver el video.